bienvenidos a este video chat tan especial en este momento van a tener la oportunidad por primera vez de chatear con nuestro gran romeo santos via live stream romeo saluda la gente ya saben ellos pueden chatear con nosotros cualquier pregunta estamos aquí any questions that you have anything that you want to ask romeo this is your chance estamos completamente en vivo live via live stream este video chat y el hombre está tomando su tecito primero que todo romeo pues felicidades congratulations on all the success the album is doing incredible uh you're about to kick off your your tour your u.s tour que comienza este sábado talk to me about that mira estoy bien emocionado i'm extremely excited a menos de dos días ya para iniciar esta gira empezando aquí con broche de oro en nueva york um and it's it's great you know and really amazing because normally i don't i don't open in in new york city i usually close but we wanted to you know um not keep the fans of new york waiting any longer so we're gonna initiate here as they know it's already um three nights um which uh whether un exclusivo it's very possible that we're opening a fourth night de verdad yeah the problem was that we we there were no dates no habían fechas en el garden right pero están haciendo unas gestiones para conseguirnos una cuarta noche porque ya solamente queda como mil cuatrocientos boletos de la última función y estamos bien emocionados con dios adelante se nos dé la cuarta noche si nos ceden un día and um you know it's it's gonna be an amazing shot it's gonna be crazy so um romeo the first concert is this saturday uh the 11th minus madison square garden the second one's the 23rd and the third one is the 24th right that's right de ahí para donde vas from there where are you going bueno de ahí uh continuo miami okay march 1st um and then orlando atlanta all over all over i'm gonna hit washington i'm gonna hit uh boston uh houston um l.a chicago um phoenix arizona yeah um i'm gonna i'm gonna pretty much it's we're talking about like at least 19 states incredible 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 hay una chica que dice llévame contigo llévame contigo para los conciertos todos los conciertos well i i think i'm gonna try to accommodate that i'm gonna talk to johnny about it all right we got some questions uh start uh sending your questions manda tus preguntas any question whatever question you want me to ask romeo this is your chance right now okay la primera pregunta i got a question right here says are you really in love just as you say in your songs estás enamorado de verdad como dices en las canciones estoy enamorado de muchas cosas estoy enamorado sobre todo de de la vida estoy viviendo un momento increíble de mi carrera estoy enamorado de 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 eso mismo de mi carrera eh artística estoy enamorado de todas mis fans y cuando digo esto no lo digo de hipocresía o sea estoy enamorado de ellas porque me han dado un un standard o sea me han dado una una tranquilidad espiritual y y y han puesto en mí ella me ha entregado y ese carisma que yo tengo que sale en tarima they've given me that confidence and for that i love them and i'm in love with my album i'm in love with with you know creating music i'm in love with many things bueno hablando del álbum ahora que este es tu primer álbum your first album as a solo artist y los primeros conciertos como solista cómo te sientes ahora salir en esta tarima solo solo anthony romeo santos on stage tú sabes que todavía no puedo contestar esa pregunta porque todavía no ha pasado no ha pasado pero te puedo decir que eh cuando tuve la oportunidad de de hacer unos eventos privados que fue obviamente para una capacidad bastante menos eh en los ángeles eh sí obviamente hubo un poquito de nostalgia o sea estamos hablando de más de 14 años junto a lenny mikey henry so i would look to my left and my right not seeing them they are like oh you know but you know i try to be professional and make the people um you know get into it and and i don't think they would notice how i feel right honestly speaking you know en mi corazón obviamente hay un poquito de 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 nostalgia porque son mis hermanos y bueno eh la próxima pregunta next question i got a lot of questions people are sending me mad questions all right eh los fanáticos de romeo quieren saber eh si tienes algún ritual antes de subir a la tarima any superstitions any ritual que tú haces antes de subir a la tarima en un concierto bueno mira hay par de cosas que hago hago eh pechadas pero no lo hago solamente para ranitas ranitas now i don't do it i don't do it to bulk up and look you know big i do it because it makes me breathe better you know i go hype on stage okay um i try to do it at least 40 minutes before going on stage right eh y esto esto es uno esto es algo bien esencial y es un tecito que que me ayuda a relajarme y este de verdad let me see wait 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 i'm gonna check este este de verdad i don't know no mentiras este de verdad it's real team uh bueno eh anthony romeo santos formula volume one eh ha sido una obra de arte eh tus fanáticos eh han regresado toditos apoyarte primero imagínate eh un concierto se vendió rapidísimo en horas el segundo también el tercero eh ahora que te estás preparando para para esta serie de conciertos this whole concert coming back to new york to the whole us um what are you going to do for the crowd what are you going to do for your fans que nunca han visto antes de romeo on stage mira yo creo que este show eh me va a hacer crecer como como artista en en mucho sentido de la palabra es un escenario increíble es un escenario que que se va a ver el crecimiento de romeo y te puedo decir que no quiero revelar mucho porque quiero que se lleven you know the surprise pero mis shows son muy muy similares uh van a ser muy similares a los de aventura porque hay un dicho if it's not broken it shouldn't be fixed correct i like to just give a lot of energy to people a lot of things aren't planned you know they just you know and at the moment you know improvise improvise you know obviously you know they're going to get to enjoy the show more importantly because they're going to get to hear every single song or 99 of the songs of formula value one okay but i'm also doing obviously you know um my classics of aventura i'm doing um 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 classics you know the first exitos que iniciaron aventura y también las más recientes de aventura so es un repertorio quizás de dos horas tres horas y media so you better go to the bathroom before the show begins because no breaks no va a haber breaks cuando comienza el concierto once it starts you're not going to want to leave your seat until it finishes um van a haber muchas sorpresas there's going to be a lot of surprises who said that uh you said it you just said it you just said it i didn't say that i mean i said there's going to be surprises i didn't say artist surprise i just said there's going to be surprises but you know hablando de artistas all right hablando de artistas um how did it feel working with usher como te sentiste trabajando con usher en en esta canción de promise mira yo siempre he sido bien admirador de usher o sea y él empezó a tan temprana edad que cuando yo apenas ni pensaba ser artista ya estaba viendo este chico en escena y te puedo decir que para mí es un honor poder decir que que colabore con usher pero que lo que lo hice sin sin salado y y y con mi cultura y mi género que es bachata right fue un honor fue un placer i visualized his vocals and this bachata and it was exactly what i visualized but even better you know it was amazing it's un tipo un caballero un profesional perfeccionista i love to work with him awesome algún otro artista para un futuro algún otro artista que te gustaría hacer una colaboración whether it's from the spanish market or the anglo market um wow mira yo soy yo soy fanático de artistas de todo género que me gustaría colaborar en un mismo disco para mostrar um you know diversity un ejemplo nikki oh yes i love nikki um of course drake um michael buble you know i would love what about lady rara i mean lady gaga of course i mean who's not gonna want that you know bueno de verdad que bueno ahí tienes un montón de fans esto está lleno completamente lleno we're live live stream video chat con romeo santos de verdad gracias a todos a todos que están con nosotros ahora mismo everybody that's connecting with us right now uh let me see oh what do you think what is that oh yeah eso talking about illuminati oh my god forget it that's corny what they include me in that too all right listen oh this is a good one check this one out romeo seguirás besando a las gorditas en tus conciertos porque tú has sacado un par de mujeres como le puedo decir llenitas y les da su besito su cariño vas a hacer algo similar con ellas todavía le vas a dar ese mismo cariño a las gorditas o esta vez le vas a dar a todas por igual porque las 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 que son tú sabes 36 24 36 se sienten como que you're setting them aside bueno mira voy a contestar voy a contestar con una pregunta you guys tell me would you like me to continue you know dancing with uh you know las chicas con un poquito más de carne or you know would you like me to not do that no more i want to i want to actually see your feedback you know because if you want me to continue to do that i guess i will all right awesome la próxima pregunta next question i got a lot of questions okay muchas preguntas siguen mandando las preguntas uh we're live completamente en vivo con romeo en este video chat by the way thank you you know i know you're very busy right now está super eh ocupado ahora mismo están haciendo rehearsals para comenzar los conciertos eh vamos a ver cuáles fueron tus eh tus inspiraciones musicales cuando comenzaste when when i started mira yo era yo era de estos chicos alex como que yo obviamente admiraba a los intérpretes you know like juli iglesias camino sexto juan gabriel pero yo era de los que aparte de admirar al intérprete buscaba el cd and i needed to know quien compuso el tema who wrote the song so a muy temprana edad about you know 13 14 years old i i started um en mí se despertó una una gran pasión y admiración por compositores como manuel alejandro okay eh camilo sexto eh juan gabriel obviamente juan luis guerra so a nivel de composiciones i've always siempre me llamó la atención mucho eh las composiciones ahora a nivel bachatero yo empecé escuchando eh mucha gente se va a reír y se va a sorprender yo yo empecé escuchando bachata eh el primer bachatero que escuché fue adlaz durán wow yeah yeah that was one of the first pero el que me el que en sí en sí me 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 inspiró y me dio la musa de de like i need to be a bachatero was antony santos en mayimbe tu bachatú tu mayimbe y llevan el nombre el nombre de antony romeo santos tu nombre verdadero es antony santos eh te lo dio tu padre tu madre y si fue por antony santos no no he was nowhere he wasn't around todavía no estaba no había nacido he wasn't around antony santos ese es el nombre del original i mean he wasn't around just to be speaking right because he's obviously you know been around but um yeah fue una coincidencia increíble incluso te digo que por esa situación de antony santos y había tantas confusiones que yo tuve que que eh digamos eh iniciar con esto de romeo para que no hubieran tanta eh like who's but wait antony santos which one the young one uh the mayimbe and i'm like okay romeo's gonna be the new team all right romeo uh another question this is a very good question uh a lot of people ask mucha gente pregunta de donde tu sacas eh tanta letra tantas situaciones eh si has pasado por lo que has escrito eh por los desamores all the heartbreaks um all the the stories that that you write about where do you get them from las primeras canciones por ejemplo de the generation next and we broke the rules y algunas the love and hate y si una gran mayoría fueron cosas eh eh experiencias propias eh con la madre de mi hijo o sea eh y otras con algunas o sea chicas que no fueron necesariamente novias pero fueron un poquito malitas conmigo pero eh yo soy una persona muy romántica y creo mucho en el amor y en el desamor y lo que me gusta es tratar de de representar cada situación cada dilema o cualquier cosa que tenga que ver con el amor o el desamor y también temas sociales i like to write about everything all right i'm not afraid to say anything yeah because sometimes hasta yo cuando yo escucho la letra de varios canciones yo digo pero pero de donde sacó romeo esta letra eh increíble de verdad eh del álbum formula volume 1 um cual es i i know this is a hard question but which one if there's one which one's your favorite song of formula volume 1 wow that's a tough very tough question so it has to be one i mean let's just say which one's the one that you love the most i know you love them all but which one you love the most cuál te gusta más mira o sea cada canción tiene un significado especial yo te digo que una de las canciones que en realidad me 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 permitió eh mostrar otra faceta como intérprete fue vale la pena el placer es un tema bien you know subtle you know really relaxed nothing you know with a lot of um instruments but i love that record también me encanta obviamente mi santa eh porque soy muy amante a la música flamenco el tema debate de cuatro para mí es un tema muy especial o sea yo yo tenía años you know fantasizing with that like pensando en eso and i didn't know how to approach these guys raulín antoni santos y luis barrio ese tema para mí is like wow you know it really made me feel like what what i accomplished it was huge you know for dominicans for latinos as a bachatero it has a lot of meanings but every song has a special you know tiene un algo especial bueno anthony romeo santos video chat gracias a toda la gente que está con nosotros thank you so much tenemos que saludar a la gente que está con nosotros en suramérica la gente que está con nosotros via centroamérica el caribe europa todos los estados unidos everybody's asking it's a good this is a good question there's a nice question right there i know that you um you are friends with royce with prince royce están preguntando if you would ever do a collaboration with royce of course i mean i think that you know yo soy uno de esos artistas que trato de demostrar que en un género debe haber unión y yo creo que este chico está imponiendo una carrera como solista está yendo muy bien y yo creo que sería muy interesante ver algo así in the new future beautiful beautiful all right seguimos aquí now personal questions nos vamos para las preguntas personales están listos para las preguntas personales la primera pregunta de una chica dice qué marca de ropa usas what's your favorite brand of clothes that's a tough one that's a really tough one because i have too many i mean i i have to say i love but they mean not interior right hey bueno yo creo que el interior pero i'm asking it the nicer way you know the interior i'm not too picky you know in the interior i think you know like i don't need a designer you know pantalon series because most people won't see him you know but but i'm gonna have to say when it comes to clothes i love tom ford ysl ysaint laurent okay um gucci um dolce gabbana um wow i could just keep going man you know um we can ask hay una otra pregunta aquí fuerte this is this is a hard one this is a very personal question very personal question um tu crees en amor a primera vista love in first sight you know i do think that exists yeah you know i don't think i don't think that when you see a person um it's really love but is the initiation of love you know i don't think that once you meet someone you're gonna love them okay but it's a good sign you i think you know in your heart when you meet someone this person has the potential better yeah i have the potential to love this person okay bueno eh alguna otra cosa estamos aquí en el video chat con romeo santos shout out to johnny marines johnny marines all right y la toda la familia que está aquí con nosotros everybody's watching eso está lleno increíble eh en la página de romeo en twitter don't forget at romeo santos page para que entres ahí ahora mismo para la gente que todavía no está siguiendo which one it's really unique bueno un un tema algún tema que de pronto un fanático haya escrito estás dispuesto a aceptar mira uno nunca mi padre me 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 enseñó a nunca decir no o sea eh tengo 15 años componiendo todas las canciones de aventura mis canciones como solista canciones para otros artistas so nunca lo he hecho pero no puedo decir aquí no lo haría porque yo creo que todo depende del tema yo creo que si a mí me presentan una canción que yo me siento tan apasionado de ella y digo wow this sounds like something i could have written but i didn't write it and i love it so much mi ego no me va a permitir que la rechaces yo creo que claro que sí nice there you go so start writing comienza a escribir all right están preguntando oh i like that question cuánto cuando harás otro hit como ella y yo con don omar wow ella y yo tú sabes que yo yo le tengo miedo a a caerle atrás los éxitos ok porque siempre se da el caso que cuando tiene una canción tan fuerte como ella y yo o como noche de sexo y vuelve una colaboración con otro artista como que nunca y quizás la canción sea tan buena o mejor pero no sé por qué se da el caso que nunca se puede repetir el éxito igualar o superar pero si tengo que dejar algo muy claro aquí ya que me preguntaron esa pregunta soy tan admirador de don omar yo creo que que este chico william landrón es uno de los tipos uno de los artistas más completo del género correcto and every time i hear a new tune de he you know que él lanza los respetos aún más y si tenemos la oportunidad de juntarnos y hacer una canción que yo sienta que puede superar a él y yo definitivamente que sí igual como y sin y andell ya definitivamente que sí romeo estamos aquí otra pregunta this is good one como recibiste el título de king of kings bueno no es king of kings es king of bachata king of bachata right pero esto surgió de aventura o sea lo de aventura la gente empezaba a decir the kings of bachata pero ya después de la de la tercera cuarta producción que ya tenía no you know like okay these guys are not they're here to stay so una vez don francisco nos presentó como los reyes de la bachata moderna right en la república dominicana también muchas muchos presentadores igual los reyes de la bachata so como que en la quinta producción le puse al disco kobe live porque era un disco en vivo y ya teníamos una buena aceptación y muchos años en el negocio no queríamos como que ese título ofendiera a nadie como que se cree en esto con dos disquitos una canción entonces lo de romeo de king of bachata es como fue un relajo como the king stays king right because i'm just continuing with the legacy not stopping or starting again correct correctamente eso era una de las cosas que la mayoría de la gente pues esperaba que tu siguieras esa línea que no cambiaras y eso lo has hecho y a la misma vez has demostrado la evolución de romeo con tantas canciones como la canción de all aboard con little wayne uh magia negra i love that record yeah bueno all these tracks all these albums uh formula volume one in stores right now we're kicking off the tour comenzamos la gira de romeo ya sabes que este sábado es el primer show en el garden después el 23 de febrero el viernes 24 todavía quedan pocos boletos para este evento if you don't got your tickets yet you better log on to ticketmaster.com get ready for the romeo santos tour all right déjame ver para más información on the u.s tour go to romeosantosonline.com romeosantosonline.com ahí te va a dar toda la información de todas las fechas de todos los conciertos all right oh my goodness me gustó uno y ese té no se acaba no they don't see the guy they don't see the guy you guys you guys are not seeing that there's a guy that look you see mira mira ahí está con la mano mira he takes the cup and he refills it all right eh tú sabes que tu gente tu gente aquí en nueva york la gente que está aquí con nosotros en nueva york esos miles de fanáticos que tú tienes miles y miles de fanáticos que te siguen que les quiere decir a todos en general no solo los de nueva york pero a todos los fanáticos que siguieron contigo ahora como solista yo yo siempre digo que yo quedo en deuda con los fanáticos porque lo único que yo puedo ofrecerle o continuar ofreciéndoles por todo lo que han hecho por mí es buena música tratar de de entregarles mi 100% musicalmente hablando porque you know i honestly know that many artists say this some of them mean it some of them don't but i truly mean when i say i love my fans you know they have been here with me for years you know and i get it i get a drive out of you know reading the comments cuando entro a veces a youtube y veo mis videos y veo los comentarios las cosas bonitas que dicen la gente es algo sin precio de verdad que es algo so i really gotta say thank you and and even thank you is not enough so i'll just continue doing good music y yo sigo haciendo la mega mezcla y la mega mezcla para you know uh honestly mira voy a decir algo i'm going to say something a lot of people when 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 formula volume came on sabe que nosotros comenzamos con las mezclas de aventura back in the day you remember que yo comencé haciendo unas mezclas solamente de éxitos de aventura and then everybody caught on todos los djs comenzaron a hacer lo mismo cuando salió formula volume one yo pues yo dije conchale me va a tocar que esperar otro año dos años para hacer una mezcla entera de formula volume one y ese no fue el caso fueron dos o tres semanas y la gente comenzó a llamarme alex quiero soberbio alex quiero la bella y la bestia quiero mi santa quiero promise so entonces me tocó que hacer una mezcla de formula volume one e increíble toda la gente está con el álbum uh they can't get enough of the songs that you have there on formula volume one y vas a estar en los conciertos vas a estar tocando todas las canciones de formula volume one o algunas yo creo que todas 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 y todas también de aventura right right que hicimos un repertorio que mucha gente mi meta es que todo el mundo se vaya de los shows y de los conciertos diciendo wow cantó mi canción that's right yo el caso que ha pasado con aventura que es una situación muy bonita y muy buena para mí como artista y interpretante compositor es que siempre hay una canción que la gente se identifique y no necesariamente la canción que se está promocionando en el momento so en el show va a ver todo se van a ver los clásicos de aventura i'm talking about like songs that you know from generation next wow it's gonna be it's gonna be you know it's not gonna be obviously the full song because i gotta you know it can't be a 10 hour show but it's gonna be it's gonna be a good setup okay next question otra pregunta aquí me están mandando una pregunta upcoming artist de bachata de bachata urbana de música urbana the next generation artist quieren algún consejo how can they get to where you where you're at how can they get to your success cómo pueden llegar a tener el éxito que ha tenido romeo lo primero es la perseverancia yo creo que you know cualquier artista que tenga un talento y un don de dios no va a pasar por este negocio sin que una gran mayoría de personas digan you're no good you're not gonna make it that's just normal me pasó a mí inclusive me rechazaron esos discos que ustedes han convertido ustedes ustedes los fanáticos han convertido en éxitos esas mismas canciones muchas disqueras decían que they weren't good enough que mi vocecita no iba para aparte que no que parecían unos raperos y you know i don't have to say what aventura has you know accomplished because you guys know and la perseverancia es todo o sea es seguir trabajando stay focused y algo que te puedo decir es que no importa cuál sea el nivel tú puedes estar empezando puedes estar already in a status where you know you 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 made it people are always gonna come with negativity and and you shouldn't let that put you down you know if you believe in yourself and you have a group of friends or family members that believe in you you already have some fans so that means that that should be your motivation keep moving forward and originality nobody wants another romeo nobody wants uh another anthony santo nobody wants another you know raulín uh you know everybody wants something of a kind to be a leader correct muy correcto muy correcto eh mira está la gente de de todos los países con nosotros cuando comienzas tu gira en el mundo entero afuera de los estados unidos cuando vas para colombia ecuador perú venezuela argentina chile méxico cuando vas para allá mira no tenemos exactamente la fecha todavía pero en esta gira i'm not gonna stop you know like i'm just gonna go till you know there's nothing else to tour you know like um vamos a definitivamente ir por argentina chile vamos a ir para salvador méxico estamos tenemos planes inclusive tengo muchos años que no voy a europa y eso es una plaza que que regreso en par de meses canada y italia en españa a lot of places okay hay una buena pregunta qué harías si una fan te besa o sea si te roba un beso de pronto cuando va a tomarse una foto contigo se te acerca y un te roba un beso que tú harías cómo le cómo le responderías a esa fan si es mujer la beso para atrás si es hombre uh you know i'm you know you know i'm i'm a fueling walker i don't want a man kissing me right 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 you know like i'm the type of person that you know like i'm not i'm not homophobic so if a dude you know kisses me in my you know cheek or in my head or anywhere that's not my mouth you know i'm gonna be cool with it because it doesn't necessarily mean that you know it's in that sense y si es una chica una fanática a fan i'm gonna i'm gonna tongue back yeah you're gonna tongue back i want to see that you got it ladies when you go to the concert make sure you try try to kiss romeo because he will kiss you back he just said it all right estamos aquí en el video chat muchas gracias estamos en live stream con romeo increíble de verdad hay más de cinco mil y pico de personas ahora mismo watching this la gente que no entró you missed out so call everybody right now tell them to get online y estés con nosotros ya sabes for the whole tour dates for the whole info on the tour go to romeosantos online.com y recuerda que todavía quedan pocos boletitos about a thousand tickets left for the friday the 24th concert viernes 24 de febrero garden todavía quedan como mil boletitos más o menos se van a ir rapiditos and uh don't forget go to ticketmaster.com ahora mismo y comprar los tuyos de que te ríes he's he's reading everything i'm not even gonna read that de que te ríes some girl said i'm gonna get something if i if i kiss everybody oh yeah 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 you gotta be careful you gotta be careful bueno en cualquier otra cosita que quieras añadir anything else que vamos a hacer en estos conciertos que puede aparte de mucha gente quiere saber si vas a traer alguno de los artistas que están en el álbum de formula valium one como dijimos anteriormente no sé si quieres decir si va a ver alguien i don't think there's gonna be anyone you know like you know you know how i do alex every year i do a concert you know people bought a ticket comprar una taquilla a ver a romeo que se lo agradezco y cualquier cosa que surja it's just a special treat that's right that's right um van a ver algunas grabaciones en vivo de estos conciertos si esto si va a ser vamos a hacer un dvd people who always wanted um you know the last time we did a dvd was kob okay and everybody's like come on man we need another one of those so we're gonna be making a dvd out of this okay eh alguna cancioncita vamos a dejar que las mujeres you uh the ladies all the gentlemen también let's be fair pero mostly the ladies eh vamos a dejar que elijan una canción y romeo le va a cantar un pedacito solamente un pedacito de cualquiera de las canciones de formula volume one so yo quiero que ahora mismo pongan el mensaje ahí en el chat cuál es tu canción favorita de formula volume one y romeo te va a hacer un pedacito en vivo para ti aquí en el live stream video chat so vamos a ver hay un montón de canciones esta la diabla esta mi santa la bella y la bestia así el lado de la diabla ok les quiero un poquito verdad aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor ya se acabó se te olvidó la canción i've been rehearsing so much that i'm like espérate déjame sacar la guitarra pasame la guitarra jany jany la guitarra ahí perdi jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor y perdi sus fichas y barajas no le fallan más no tiene compasión perdi no fue primero ni último que pierde y si ella retornar y se conmueve la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón ya suficiente suficiente gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros aquí con romeo en el video chat via live stream fans can click on the banner on the top of the page for tickets all right so all the fans all you gotta do is click on the top of the page y ahí puedes entrar y buscar tus boletos para los conciertos romeo república dominicana puerto rico colombia ecuador perú venezuela costa rica salvador honduras nicaragua guatemala méxico chile uruguay paraguay argentina cuba todos los países latinoamericanos están contigo y ahora tú estás encaminado a buscar el éxito también en el mercado anglosajón right sí 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 mira en sí en esta producción sin abandonar obviamente la esencia y lo que me ha dado la popularidad que tengo quise también experimentar en otros géneros y por eso tengo un tema all aboard que es una canción bien urbana de r&b con la participación de little wayne por ejemplo también tengo un tema con pitbull que también tenemos una versión americana aleluya pero pero eso es lo que yo quise o sea quise darle probadita a la gente para que no se sintiera como que iba a ser un disco mitad y mitad porque si te hacemos eso y no le gusta no le gustan una la mitad de un género it's like ah you know i wanted more this so i just kind of just give them probaditas but they accepted it very well okay una pregunta más estas mujeres porque siempre hacen preguntas íntimas bueno otra pregunta dice have you ever had a one night stand y si fue hace muchos años atrás mucho mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás yeah it was a long time ago long time ago a long time what was the craziest thing la cosa más loca que ha hecho una fan o un fan hacia romeo santos the craziest thing um i mean yo no sé si se le puede llamar locura pero definitivamente me tomó de sorpresa porque fue un hombre un chico eh se tatuó en en su espalda mi nombre pero en qué parte de la espalda arriba o abajo no he put romeo right there oh okay right here okay yeah he put romeo right there another dude put aventura in his lower back his lower back okay okay and it was a guy all right he was with his girl you know like just in case you get you know you get any ideas um tambien eh hubo un chico que y estoy cuando digo chico es porque eso me sorprende because you know i know like the girls you know they really love my music and they've shown so so much you know affection in many ways that it kind of like okay i i'm not saying that it still overwhelms me in a great way i still get you know butterflies in my stomach but to see a guy you know do these things it's kind of like wow you know like es un gesto muy bonito una vez dos chicas se metieron debajo de la cama en ecuador en el hotel si si and i was hearing giggles and i thought i was so exhausted i was hearing tense and i was like wow and then there was really two fans like under the back they snuck into the hotel room and se habían metido debajo de la cama eh bueno ya saben gracias a todos thank you to everybody that that came today to the video chat uh gracias a toda la gente que estuvo con nosotros aquí en live stream ahora prepárate get ready get ready because aquí comienza este es el inicio oficial de la serie de conciertos de romeo santos sus primeros conciertos como solista el primero es este sábado en el madison square garden el segundo es el 23 de febrero y el tercero es el viernes 24 de febrero to get your tickets click on the banner on top to get the whole tour date go to romeo santos online punto com eh ya nos tenemos que despedir we gotta go uh romeo's gotta go and rehearse he's gotta get ready for you guys for the show on saturday you want to say anything to all your fans bueno quiero quiero decir porque veo mucho esta pregunta y quiero decir que i love chile as well i love every country um but i i definitely love chile porque me están preguntando las tres ocasiones que fui me enamore del país de la gente la amabilidad de todos y you need to go get your tickets in you know any city that has tickets available because they're gonna you know from the looks of the of the promoters you know they're they're almost gonna sell out you need to get your tickets to the staples center american airlines arena in miami um atl atl you know every state where i'm gonna be i want a full house and i need you to go get them tickets so that you can witness something beautiful that i know you're gonna leave very comfortable bueno yo que estoy afuera de 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 esto i'm outside y yo estoy mirando lo que le puedo decir y recomendar a todo el mundo es que se preparen porque lo que está preparando romeo para estos conciertos no tiene description it has no description es algo increíble te va a encantar ven con mucha energía ven ready y recuerda go to the bathroom before the show starts porque va a ser un show increíble y no te vas a querer parar de esa silla ni un segundito para ir al baño ya sabes ok romeo santos on tour romeo santos online dot com hasta la próxima hasta la próxima de parte de alex sensation romeo gracias hasta la próxima chao